Hola amigos, Temo Deporte, así sería el once titular que mandaría Pablo Sosa ante Sporting Cristal por la fecha 6 Grupo H Copa Libertadores 2022 Con Hugo Sousa en el arco, Isla, Luis, Pablo y Ayrton en la primera línea En el mediocampo arrancaría Lázaro, Gómez y Maya Y en el ataque estaría Mariño, Gabriel y Pedro Por su lado el equipo del técnico Roberto Mosquera comenzaría con Duarte en el arco Loyola, Merlo, Chávez y Madrid conformarían la línea defensiva En el mediocampo estaría Yotun, Tavara y González Y en el ataque tendríamos a Lora, Calcaterra y Ávila Cabe resaltar que este partido se jugará el 24 de mayo a las 7.30 de la noche hora de Perú Y 9.30 de la noche hora de Brasil Ojo que en la tabla de posiciones Flamengo se encuentra en el primer lugar con 13 puntos Mientras que Sporting Cristal está último con 2 unidades Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba Suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video